Música Hola, buenas chicos, chicas, en el programa de hoy tenemos bolobán relleno de ensalada de cangrejo y langostinos pues esto es un plato bastante fácil, además como ahora viene ya el buen tiempo pues vamos a empezar a hacer también platos fresquitos para hacer este plato necesitamos pocos ingredientes, la verdad, necesitamos dos bolobanes de hojaldre como los que veis aquí, que se pueden encontrar en cualquier superficie y procurar que estén, porque los he cogido yo, me he equivocado y mira, de estar un poquito chafado por arriba procurar que estén bien por arriba y así quedan más bonitos a la hora de presentarlos pero bueno, un fallo tiene cualquiera luego, una ensalada de cangrejo de la marca Regal que he cogido yo porque me parece muy atractiva y tiene piña también, que la ensalada de cangrejo me gusta que lleve piña hay algunos que no llevan piña, pero esta lleva piña y me gusta y luego tenemos unos langostinos cocidos como veis aquí cocinos y pelados podéis dejar también si queréis la colita la podéis dejar para que haga más bonito a la hora de colocarlos, como veréis luego y luego para decorar y rematar el plato tenemos unas huevas de lumpi unas que son de color rojo y otras que son de color negro que nos va a dar luego al plato un colorido muy bonito pues nada, vamos a empezar vamos a coger un plato para rellenar los bolobanes vamos a abrir nuestra ensalada de cangrejo como veis son ingredientes muy fáciles tampoco tenéis que comer la cabeza mucho buscando en el supermercado abrimos nuestra ensalada de cangrejo y cogemos un bolobán vamos a rellenar hasta la mitad solo, ¿vale? porque luego le vamos a meter una sopesita dentro que va a ser un langostino que a la hora de comérnoslo va a ser muy agradecido pues lo he dicho, un poquito en el fondo a cada uno y le vamos a poner un langostino cocido entre medias ¿veis? queda a la mitad del bolobán y ahora vamos a volver a rellenarlo con la ensalada de cangrejo no lo rellenéis mucho porque como luego le vamos a poner las huevas de lumpi encima pues para que se nos quede por encima que no se nos caiga, ¿veis? se ha tapado el langostino como una especie de sándwich y echamos la saladita de cangrejo así también y ya tenemos los dos rellenos ahora vamos a coger nuestras huevas como veis, unas son de color rojo y otras son de color negro volvemos a coger nuestra cuchara y cogemos un poquito con la punta y lo colocamos en el medio en el otro igual ¿veis? y ahora vamos a formar como si fuera un círculo como si fuera el yin y el yang pero en blanco, en negro y en rojo ponemos en el otro lado la negra en el otro colocan igual mirad que bonito está quedando y ahora solo nos queda pues rematarlo con los langostinos que tenemos aquí también le vamos a dar un toque y colocamos un par de ellos en los bordes y nos queda así de bonito lo colocamos ya en el plato de presentación volvemos a poner el otro aquí tenemos los dos bolobanes pues nada este es el plato de hoy espero que os guste